¡Suscríbete al canal! ¡Te conozco! ¡Te conozco! ¡Te juro que no! ¡No, no usa, por favor! ¡Bodoquito, por favor! ¡No me llames Bodoquito! ¡No me llames Bodoquito! ¡Por favor! Pero, mira, yo no te voy a... La primera pasada fueron 34 pesos. Y ahora 97.50. ¡97.50! ¡Ay, me vas a te amo! ¡No tienes otra mujer por ahí, chaparro! ¡Otra mujer y con ocho hijos! ¡No, ya está, que quieta! Por favor, se me perdieron, débil y titititas, te lo juro. Se me perdieron los 97.50. ¿Cómo? ¡Pepe es testigo, Lucha! ¡Ay, Pepe, claro! ¡Pepe, ese amigote tuyo! ¡Ya se han perdido mi acuerdo a los dos! No, ya basta, Lucha, ya. Ya basta, Lucha. Mira, lo que te estoy diciendo es la verdad. Y estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Y si crees que estoy diciendo mentiras y si crees que soy culpable, pega. ¡Pégame! ¡Pego! ¡Ay, Lucha! ¡Ay, Lucha! Me estoy cansando, Lucha. Ya no estoy aguantando. ¿Te estás cansando de qué? ¿Eh? Es que... La que está tirando los platos soy yo, ¿no tú? No, mi amor. Me estoy cansando de esta situación. Ay, Lucha, si yo te quiero mucho, te adoro. Ay, por eso aguanto, Lucha. Pero ya, déjame sentirme tantito hombre, Lucha. Por favor. Mira, Chaparro, tú sabes que lo hago por el bien de nuestro matrimonio. El dinero tiene que llegar completo para que yo lo gaste. Y así esté contenta. Tú sabes perfectamente que el 89% de los matrimonios, de la felicidad y de que se logren muy bien, el éxito depende de la mujer. Lo sabes muy bien. Pero es que yo llevo doble sufrimiento, mi amor. Mira, Zapito, primero, el de haber perdido el dinero. Y segundo, las golpizas que me... Lo que me pones, Luchita. Es que no pudiste haber perdido 97.50. ¡No es posible! ¡No es creíble! ¡No, Lucha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, Lucha, no, pues, ¿cómo? Ya estabas calmada, mi amor. Ya estabas calmada. Mira, vamos con Pepe, ya deja eso, deja eso ya. Vamos, vamos con Pepe. Él no está de acuerdo conmigo. Él te va a decir, él te va a decir, te lo juro por mis padres que están en Pachuca. Ah, allá se va el dinero. No, no. Eso es. Lo mandas a casa de tus padres. No, hombre. Pero, ¿por qué crees eso, hombre? Sí, claro, siempre andan viajando. ¿Cómo viajando? Viajando por todas partes, ¿verdad? Pero, ¿cuál? Pachuca, Hidalgo. Ay, mi amor, pero si Pachuca es la capital de Hidalgo. No, no me cambies la conversación. Mira, vamos con Pepe. Tú le preguntas, dame ese plato, dame ese plato. ¿Qué? No te lo doy. Y él te va a contestar lo que sea. Entonces, tú le preguntas lo que se te ocurra, lo que quieras, para que veas lo que te digo. Es la verdad. Vamos, vamos. Por una y única y última vez, vamos. Ándale, vamos. Toca. Ay, ¿para qué toco si no están? ¿Qué eres adivino? ¿Qué cosa? No, hombre, que no ves que hay un recado aquí, mira. Sergio, regreso más tarde. Llevé a Juanita a componer. Nos veremos en la noche. Pepe. ¿Y componer? Ah, cierto. Es que ayer me dijo Pepe que iba a llevar a Juanita al médico porque le estaba fallando. ¿Cómo no le va a fallar? Si él no la sabe manejar, la trata muy mal, pobrecita. ¡Clic! ¿Ve? ¿Lo ve, doctor? Está descompuesta. Algo le falla. Eso les pasa por... por no mandar a revisar sus pertenencias cada seis meses. Pero sí siempre fue muy sana. Caminaba como relojito, doctor. Yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, pero que me la dejen como estaba, aunque haya que cambiarla a piezas. ¡Claro! Juanita. Juanita. Oiga, señor. ¿Y desde cuándo notó usted que empezaba a fallar? Bueno, pues fue el domingo. Sí, sí, el domingo. ¡Juana! ¡Juana R. de González! ¿Qué pasa con ese desayuno? ¡Quiero mi café! ¡Juanita! ¡Ya está servido! ¡Juana! ¡Te dije que quería mi café en la cama! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Qué asustos! Café en la cama. ¡Vamos! El lunes apagó el despertador y se puso a cantar como gallo. ¡Gallo! ¡Gallo! Así, así. Así, doctor. Y después cuando regresé de la oficina, me ladró. Sí, doctor. Me ladró como si fuera un perrito. Perrito. ¡Perro! ¡Guau! 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 ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta! ¡No, no, no! ¡Guamita, guamita! ¡Guamita, guamita! ¡Guamita, guamita! Doctor. ¡Chispas! ¡Chispas! ¡Y más chispas! Este caso sí que exige. Es muy difícil, ¿eh? Dificilísimo. Tendré que estudiarlo a fondo. Necesito antecedentes, datos, historia. Se lo digo sinceramente, señor. Será necesario un largo tratamiento. Largo ¿Tratamiento? Sí, señor. Doctor. Pero... Pero... Juanita. No, Pepe, no, Pepe. Ese doctor lo único que quiere es estafarte. ¿Pero qué hago? Yo lo único que quiero es que mi Juanita se alivie. Pediré limosna. Robaré. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo lo... Perdón. Espérame. Juanita, apágate, mi vida. ¡Clap! Sí, lo ve. Este sufrimiento es más de lo que yo puedo aguantar. Pero sí es lógico. Tenía que suceder. No entiendes, Pepe. Esto es lo que tenía que pasar. Antes aguantó mucho la pobre. ¿Aguantó qué? ¡Ay! No entiendo, Lucha. ¿No entiendes? Pero tú tienes la culpa de todo. Tú. No hace falta ser psiquiatra para saber qué es lo que le pasa a la pobre de Juana Taras. Escucha, Pepe, porque mi Lucha sabe. Sabe mucho de estas cosas. ¡Uh! Sabe demasiado. Una señora que por 97.50 es capaz de medio matar a su ratón. ¿Cómo no lo vas a ver? Sí, Pepe. Sí, Pepe, sí. Haz un recuento de tu vida, de tus acciones con la pobre de Juana. Pobrecita. Oye, Juanita. Juanita. ¡Click! No, no, apágate. ¡Clap! A ver, ¿qué es lo que me vas a decir, Lucha? ¿Qué es lo que Juanita oye todos los días de su vida? ¡Juana R. de González! Ven acá. Te vas a la cama sin cenar. Te acuestas y te duermes. Sí, sí, es cierto. ¿Y qué otra cosa? Juana R. de González, haz comida porque a lo mejor vengo a comer. Y Juana mi leche. Y Juana mi café. Y Juana para allá. Y Juana por acá. ¡Juana para todo! ¡Claro! ¡Juanita, te prohíbo que me hables así! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Juanita, si sigues así te voy a despedir. Te voy a volver a casa de tus papás a Tenancingo. También. Oye, no, no es justo. Humillación tras humillación, Pepe. La pobre te quiere tanto, te tiene tanto miedo, que siempre está en tensión nerviosa. ¡Años y años con esa tensión nerviosa! ¡Ay, no! Tenía que tronar la pobre, entiéndelo, Pepe. Sí, Pepe. ¿Sabes qué? Se le fundieron los fusibles. Sí, no. Pero si yo... Sí. Sí, puede ser. Sí. Ay, una cosa te voy a decir, Pepe. Cualquier día de estos, un chavo guapito viene y se la lleva. ¿Qué, qué, 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 qué? Si Juanita me adora. Con el trato que le has dado, ella ve en ti, a un austero, a un respetable, a un enérgico padre de familia. Sí, Pepe, te quiere como se quiera un papá, entiéndelo. ¿Papá? Sí. Sí, ¿sabes qué, Pepe? Exacto. Así me pasa muchas veces, porque yo veo a Lucha a veces como mamá. ¡Óyeme! ¿Qué estás diciendo, chapado y feliz? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, Lucha, no! ¡No, Lucha, no! ¡Juanita! ¡Juanita, ya vine! ¡Qué hondón! ¡Mi vida! Juanita Juanita Mi vida ¿Qué te parece si vamos al cinito? Mira Los Rolly Stone ¿Eh? Es padre esa película Juanita Juanita ¿Cine? Sí, mi vida Compraremos palomitas Muchas palomitas Y veremos la película Come Come palomitas Como cuando éramos novios Como cuando Juanita Por favor Sí Iré al cine con Pepe Sí Nos sentaremos Donde nadie nos vea Y te daré un beso No, dos Tres Y te querré mucho Mucho Mucho, Juanita Como siempre Como siempre te he querido Mucho, Juanita Sí, Pepe Como tú me quieres Como yo Te quiero Te quiero Espero que Juanita reaccione Fácil Fácil Pero muy fácil Puede quedar así Para toda la vida Ay, pero ese apache No tiene perdón No tiene perdón No se conforma Con arruinar la vida De su propia esposa También a ti Manten a la costeja Si algún día Si algún día Óyeme bien, Chaparro Si algún día Nos separamos Te juro que va a ser Por culpa de ese De ese apache Es mal amigo Mal compañero Es un engatusador Estoy tentada A retirarle mi amistad No, Lucha Sería muy feo Que yo solo fuera A visitarlo No, Chaparro Si yo retiro mi amistad A alguien Tú también Automáticamente Oye, no ¿Me perdonas Pero no? ¿Cómo dices? Bueno, pues Pepe es un gran amigo mío Él y yo Siempre nos hemos ayudado Nos hemos comprendido ¿Por qué no te vas A vivir con él, eh? Así nos dejarían En paz a Juanita y a mí Bien tranquilas Fíjate ¿Y para qué? Se mueren Si nosotros De gusto Está bien Si así lo quieres Óyeme A veces siento Que es en serio Que de verdad Te estorbo ¿Cómo crees, mi vida? Ay, Zapito Si no te quisiera No te aguantaría Lo que te aguanto Oye ¿Y qué es lo que me aguantas? No quise decir eso Sí Quisiste decir eso Lucha, por favor No se trata de pelear Estamos discutiendo Por cosas que no existen Y que nunca van a pasar Ahora se trata De preocuparnos Por lo de Juanita ¿No te acuerdas? Ay, sí, sí Es verdad Pero Es que Todo es culpa De tu amigote Es que Todo son circunstancias Lucha Él tiene su carácter Pero Quizá por eso Le gusta a Juanita No, 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 señor La tiene asustada De poder Te aseguro Que ella se va No, no, no No, Budokito Mira, por ejemplo ¿Tú cómo eres? ¿Cómo soy? Pues así Así Tú tienes tu carácter Así Pero así Te quiero Hombre Muchas gracias De nada Cielín Personal de confianza Personal de confianza Yolanda Yolis Y acabo de acordar ¿Qué pasa? ¿De qué te acordaste? Pues Yolis Que los 97, 50 pesos Que me faltaban Se los presté A la secretaria de Pepe A Yolis Es que tenía un problema Entonces me los pidió Ahora No, Lucha No, no, no No, no, no ¿Pero estás dando dinero A las mujeres, no? No, no, no ¡Este parrabal! Lucha ¿Me vas a pagar? ¿Me vas a pagar? ¿Me vas a pagar? ¿Me las vas a pagar? ¿Eh? No, no, no Lucha, no Vete más Vete más Vete más Lucha ¡Ah, dale! ¡No! ¿Te gustó la película? Sí Sí, Pepe Sí, mi monstruo Sobre todo Me hizo recordar Nuestros tiempos de novios Cuando íbamos al cine Cuando me sacabas a pasear No digas eso Juanita Si seguido salimos Pero solos, no Siempre vamos con alguien Yo de veras sentí que Que ya no me querías Pues como que salías No por llevarme a mí Sino por platicar Con tus amigos Tienes razón La intimidad en el matrimonio Debe ser una cosa Que nunca hay que olvidar Pero Lo bueno de todo esto Es que ya te curaste Ya volviste a ser la de antes Y sé que me quieres Como tu marido Como tu hombre Sí, papá Papá Digo, Pepe Perdón Me equivoqué Dije papá En lugar de Pepe Bueno, no me vuelvas a decir Papá Nunca No No Vamos a darle la buena nueva A los Pérez Estaban muy preocupados Por ti Sí, ya, sí Lucha Juanita ya está bien Sí Qué bueno Pero Es que ahora Sergio está ¿Sergio? ¿Sergio qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Sergio? ¿Qué pasó? ¿Sergio? ¿Qué pasó? Es que se atravesó en el momento En que pasaba un objeto volador No identificado Asesina Siempre pasa eso Siempre Medio matas a Sergio Y después Ay, perdón Eso mismo vas a decir Cuando se te pase la mano Definitivamente Y lo dejes ahí para siempre Pero te lo juro Que moveré todas mis influencias Para que te den Cadena perpetua ¿Cadena perpetua? O cualquier cadena Cadena de perro Ay, Pepe Es muy natural Que con el coraje Y con los nervios Se le pase la mano Mira Este por lo menos se salvó Fue nuestro regalo Del año pasado Y tú te callas Ay, no No, no, mi vida Habla, habla También a ti Se te pasa la mano, Pepe No digas Sí, lo reconozco Pero jamás Le he puesto la mano encima A Juanita ¿Cómo no, Pepe? ¿Te he pegado alguna vez? No Pero me pones la mano encima Cuando me acaricias el pelo Sí Como si fueras un perrito ¿Perro? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ay, no! Pepe Mamá Mamacita ¡Ay, Dios mío! Mamacita Sergio, mi vida Lo conseguiste, Lucha Te ve como una madre enérgica No, Sergio Dime que no Dime que no No, mamacita No Abuelita ¡Ay, payaso este! ¿Pero por qué eres así? Ya yo lo había creído No, no puede ser Ya la perdonó Pues hace bien Es muy noble No, es ratón Pepe Yo en la vida podré ser como él Deberías, Pepe Es bueno, amable Muy buena gente Es cobarde Pepe Mañana Mañana te llevo al psiquiatra Yo no estoy loca No, no, mi vida Pero te puedes dar un tratamiento Para tranquilizarte los nervios ¡No estoy mala de los nervios! Pero si... Si actúo así Es porque me desespera Que andes gastando el dinero en viejas Eso sí ¿Cómo es posible quitarme mi dinero Como si nos sobrara? ¡Basta! ¡Basta! No soporto más Me voy Y luego siguen gritando Con permiso, Juanita Vámonos Es que Lucha los invitó a cenar, Pepe ¿Nos vamos? Ay, no, Pepe Un ratito ¡Juana R. de González! Nos vamos No, no, Juanita No, no, mi vida Por favor No, 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 no Por favor ¡Clan! ¡Clan! No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Gracias!